Hola que tal amigos y suscriptores del canal reparaciones NeutroVolt Amigos el día de hoy vamos a ver una reparación, un diagnóstico de una aspiradora de la marca Koblenz El modelo es UltraVac, si tú tienes una pues puedes tomarla como referencia La falla que tiene este equipo, nos indica el cliente, es que al conectarla no prende hasta que le dan unos golpes Y eventualmente prende, eventualmente no prende Entonces pues lo primero que vamos a hacer es retirar la parte donde viene el motor, que es la parte superior Apretamos estas manijas y sale la pieza Vamos a retirarla y ahorita en la mesa de trabajo vamos encontrando la falla juntos Bueno amigos tenemos aquí ya el equipo Vamos a retirar esta pieza, eso se hace por medio de estos tornillos que se ven aquí Son tornillos punta de cruz, voy a retirarlos Y de esa manera vamos a poder abrir el equipo Miren, aquí por ejemplo este tornillo de aquí Lo podemos ir retirando de la siguiente manera Espero que alcancen a ver ahí Ya vieron el tornillo, de la misma manera vamos a retirar nosotros todos los demás Son 3, 4, 5, 6, 7 tornillos en total Vamos a retirarlos para poder retirar esta cover Y de esta manera esta pieza se va a salir Y ya vamos a tener acceso a lo que es la parte eléctrica del equipo Vamos a hacerlo y continuamos Listo amigos, miren, retiramos ya todos los tornillos Y esta cover sale sin mayor problema De esta manera La vamos a colocar aquí a un lado Y pues aquí tenemos ya acceso a la parte eléctrica del equipo Lo primero que vamos a revisar Es el interruptor de alimentación Y el cable Este es el cable de entrada Recuerden ya lo hemos hecho en otros videos Si tú tienes duda de cómo se hace Puedes buscar en nuestra lista de reproducción El video donde paso a paso les explicamos esta parte Vamos a checar la clavija Esta clavija Una de estas patitas viaja a través del forro del cable Y viene a dar en uno de estos cables Ya sea en el blanco O en el negro Ok Entonces vamos a checar la continuidad hasta acá Y posteriormente la otra patita da con el negro Checamos continuidad hasta acá Ese es el primer paso ¿Cómo hacemos eso? Recuerden que si no tienen pueden hacer una lámpara de pruebas Si no tienen la posibilidad de adquirir un multímetro Hay unos económicos Desde yo creo que 150 pesos pueden comprar uno Y si no pueden hacer una lámpara de pruebas También tenemos un video en el cual les enseñamos Cómo fabricar su lamparita de pruebas con un foco Bueno Ponemos nuestro multímetro en la medición de resistencia En el modo de la campanita Precisamente para que cuando haya continuidad Al chocar las puntas Nos debe emitir un sonido Escuchen Sí Y aparte de eso Bueno pues la pantalla nos debe dar Nos debe dar una lectura Y de esa manera vamos a checar el cable de pruebas Perdón El cable de alimentación Ok Tomamos La clavija Y ponemos una de las puntas En un lado Y la otra punta Seguimos el cable negro por ejemplo Voy a hacer un acercamiento Para que lo alcancen a ver mejor Ok Creo que ahí lo alcanzan a ver un poco mejor Y checamos por ejemplo aquí Que viene del cable Checamos Ese no es Ahí no nos emite sonido ni lectura La otra patita debe de ser Y checamos Ok amigos Ahí nos da buena lectura Lo que podemos hacer es mover un poco el cable Por si tenemos un falso contacto Miren de esta manera De esta manera Checamos Y no Parece que todo está en orden Entonces la otra punta de la clavija Debe ser el cable blanco Ponemos esto aquí Y vemos hacia donde llega el cable blanco Miren Llega aquí Y entra a los campos Podemos mover un poco este espagueti Que le pusieron aquí Este aislante Ajá Para Para ver en donde En donde nos toca Y tocamos Ok Y miren Ahí si tenemos buena buena lectura Entonces el cable no está fallando El cable está en buenas condiciones Como les comentaba hace un ratito Vamos El siguiente paso Es revisar El El botón Una de estas líneas Normalmente es la línea Porque el neutro Vendría siendo el cable blanco En luz monofásica no hay problema Pero Normalmente interrumpimos nosotros una de las dos Puede ser la línea o el neutro A través de este botón Y eso es muy fácil de checarlo Lo único que hace este botón Es que la energía que llega por aquí Al nosotros apagar el equipo La interrumpe Y no la deja seguir hasta este cable Cuando nosotros activamos el equipo Se vuelve a generar el flujo de energía Por medio de un platino que trae adentro Y fluye hacia este cable Vamos a checar eso De la siguiente manera ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí regresando Una disculpa por las interrupciones Afortunadamente pues ha llegado Ha llegado trabajo aquí al taller Y eso no nos ha permitido culminar El video Pero bueno Vamos a continuar ¿Ok? Estábamos revisando este interruptor Puede ser que ya tenga un falso contacto interno Y en los platinos Y por esa razón a veces prende Y a veces no prende O que de plano ya esté abierto ¿Cómo checamos esto amigos? Recuerden Con modo de la campanita Y medición de continuidad Ahí emite un sonido nuestro multímetro Por aquí llega voltaje Aquí adentro hay un platino Cuando nosotros apagamos el equipo Ese platino se despega Es decir Deja de unir a este con este Y cuando nosotros Prendemos el equipo Ese platino Vuelve a unir este cable Con este cable Internamente obviamente Entonces Checamos ahí la continuidad De nuestro equipo Ahí en Con el botón en apagado Y debe estar abierto el circuito Es decir No nos debe dar Medición de continuidad Si ustedes ven el multímetro No da ninguna lectura Ajá Ni tampoco emite ningún sonido Posterior a ello Vamos a activar el botoncito Y vamos a ver Que sucede Volvemos a medir Y miren Vean el multímetro Nos da medición de continuidad Nuevamente Apagamos Y se quita Esta situación Volvemos a prender Y nos da Medición de continuidad Ok Entonces amigos Pues este interruptor Está En buenas condiciones Seguimos la línea Miren aquí Aquí yo veo Este trenzado Aquí se ve Que llevaba un Capuchón No es No está ya colocado Se le cayó Vamos a colocar uno nuevo En esta parte De aquí abajo Amigos Van los carbones Ajá Van Los carbones Van Montados Estos son los portacarbones Internamente Van los carbones Que tocan Que tocan Al colector De la armadura De esta es la armadura Tocan Y cierran El circuito Siempre Para checar Si los carbones Están o no En buenas condiciones Tocamos Los portacarbones En este caso Tocamos La trencilla De aquí Con la de acá Y como están tocando Al colector Nos debe dar continuidad Si no nos da continuidad Hay dos opciones Una Que uno de los carbones O ambos Ya estén cortos Y ya no toquen Al colector Y por eso El circuito Está abierto O dos Que el colector En sí Ya haya perdido La continuidad Entre sus delgas Lo cual Nos mandaría Un daño En la armadura Del equipo Entonces Nosotros Al tocar aquí La trencilla Y este lado No tenemos Ninguna medición De continuidad Ok Vamos a hacer Una inspección visual En algunos equipos Se puede hacer Espero que ustedes Lo logren ver Aunque lo dudo Por Allí adentro Allí adentro Está el 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 colector No creo que lo alcancen Ustedes a ver Y lo que yo Alcanzo a ver Amigos Es Que ya no Está tocando Ya no está tocando Uno de los carbones Vamos a retirar Los carbones Vamos a ver En qué condiciones Están Si ustedes pueden ver Tenemos aquí Un tornillo Con punta de cruz Y de este otro lado De igual manera Vamos a retirarlos Y con eso Debe de salir El portacarbón Completo Vamos a retirarlos De esta manera Si amigos Miren Ok Creo que ya Vi el El problema Amigos Miren Yo retiro el portacarbón El portacarbón Está conectado Al carbón Pero observen Lo que está sucediendo Aquí si voy a hacer Un zoom Es importante Que ustedes detecten Esto Este es el portacarbón Creo que ahí Se alcanza a ver En el video Este Perdón Este es el carbón Y está Atorado En Su pista En su Portacarbón Si está Totalmente atorado Recuerden Que estos deben Correr de manera Libre Porque Precisamente Traen este resorte Para que Estén pisando Con cierta fuerza Siempre El colector De la armadura En este caso Este portacarbón Este carbón Pues a lo mejor Por el calentamiento Como estas piezas Son plásticas Pues ya se quedó Atorado No es que Este corto Simplemente Ya se atascó Voy a Sacar este carbón Vamos a Sacarlo con un Desarmador Vamos a sacarlo Con un desarmador Ok amigos Voy por el desarmador Denme un segundo Y regresó Listo Miren Con un desarmador Plano De estos De joyero Le llaman Voy a levantar El carbón Con cuidado Ahí ya Hasta trono Hasta trono Ya se despegó Y lo voy a sacar Ok amigos Listo No está corto El carbón Vean Algo muy importante Y algo que ustedes Como técnicos reparadores Deben de aprender Miren una disculpa Por Por A ver Denme un segundo Voy a bajar un poquito Mi cortina A ver si la entrada De sol Disminuye Y podemos ver Mejor Denme un segundo A ver Espero que ahí Se mejore la calidad De la imagen Es por tanta luz Que entra Que la verdad Es que la calidad De la imagen No está muy Muy bien Denme un segundo Denme un segundo Denme un segundo Vamos a A mejorar esto Creo que ahí Mejora bastante Amigos La calidad De la De la imagen Pero bueno Algo que les comentaba Rápidamente Vean Como está Como Pues si Como erosionado Como A ver si Como No está Brilloso El carbón En donde pisa Eso significa Que Estuvo Alejado Del colector Y ese Chispeo Ese chisporroteo Que se generó Lo erosiona De esta manera Esto es claro Y Bueno Pues de ahí De ahí viene El problema Amigos De ahí viene El problema Posteriormente O lo que Lo que sigue Es retirar También este Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Para Ver en qué Condiciones Está este lado Ver si está En condiciones Similares O O está En otras Condiciones Retiro yo Esto Y bueno La La condición Es la misma ¿Por qué Sucede esto? Como comenzó A calentarse De Un lado Pues el otro También se calienta De igual manera Y pasó exactamente Lo mismo Amigos Voy a retirar Con el Desarmador Que creen Que está Mucho Mucho Muchísimo Más Pegado Este si está Híjole Este no Este si ya Está muy Muy pegado Amigos Voy a tratar De levantarlo Desde acá Adentro Este ya está Totalmente Atascado Ya está Totalmente Atascado Listo Lo logré Despegar Observen Y el mismo Problema El portacarbón Presenta El mismo El carbón Igual no se ve Brilloso Se ve erosionado Y bueno ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la reparación Que se puede hacer Aquí amigos? Pues es lijar Perfectamente Las pistas Lijarlas A la perfección Lijar A la perfección Las pistas Los portacarbones Ajá Y También darles Una pequeña Sentada Con lija A los carbones Para que puedan Recorrer Sin mayor problema Y listo Ahí es donde Vamos a encontrar La solución A nuestro problema ¿Cuánto se cobra Por esto? Aquí hay que Colocar un capuchón Hay que dar Limpieza Tenemos Pues esto Está todavía En buenas condiciones Yo creo que Podemos cobrar Unos 160 180 pesos Por este trabajo Que si lo hacemos Desde inicio A final Nos lleva Alrededor de 40 minutos Realizarlo Ok amigos Bueno Ojalá Si tu aspiradora Ya te anda dando lata Puedes encontrarte Con este problema La otra Es que Este ya no funcione Como lo vimos El cable El interruptor Que los carbones Estén cortos O que estén Atascados Pegados Como este Y ya en el peor De los casos Ojalá no te suceda Pues que los campos O la armadura Tengan un daño Ya encontramos La causa raíz Del problema Lo vamos a arreglar Amigos Sin más por el momento Agradezco mucho Sus visitas Recuerden que En reparaciones Neutrovolt Contamos con Venta De refacciones Para el sector Del embobinado La reparación De electrodomésticos Como impulsores Ellos mecánicos Valeros Mangueras de desagüe Este Bombas de drenado Etcétera Todo lo del sector Tenemos muchas publicaciones En Mercado Libre Si tu requieres Algún componente Con confianza Solicitándolos Y nosotros Te podemos hacer Llegar el link Correspondiente En Mercado Libre Sin más por el momento Los saludas amigo Carlos Torres Rojas Hasta pronto